Hola, mira, yo me gusta mandaros a todos un vídeo explicativo de cómo entrar en la plataforma, ¿vale? Porque muchas veces puede ser confuso. Primero y ante todo, habrás recibido un enlace a la página principal, a la entrada. Ok, pues nada, das al enlace y vas a ver que pones Student Login, Username. El Username, voy a coger el mío para daros un ejemplo. El Username es el nombre de usuario que os mandamos, bien sea por WhatsApp o bien os damos un papel con ello. Ok, entonces pones el Username, el que voy a usar yo es de Emily, que ya le tengo. Y nosotros siempre damos la misma clave a todos, ¿por qué? Porque nadie va a entrar en tu cuento para hacer tus deberes, nadie, o tus tareas, nadie. Por lo cual, la clave es 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego, cuando esta información ya la tengas metida, pues nada, das al Enter. Y te llevará a esta página donde puedes opcionalmente poner una foto. A mí personalmente me gusta ver el estudiante poner una foto ahí, porque ella sí, yo relaciono mejor. Pero si no lo queréis hacer, no pasa nada. Aconsejo que cuando entréis ya, deis al My Account, mi cuenta. Yo lo tengo en inglés, no sé si en vuestros ordenadores o tablets saldrá en español, no lo sé. Pero bueno, yo lo tengo en inglés. Ok, yo lo que quiero es poner la foto. Ok, me voy al Edit. Y en Edit, abajo, ahí puedo subir una foto, ¿vale? Aconsejo que pongáis aquí vuestro correo electrónico. ¿Por qué? Porque así cada vez que un profesor entra o hace un comentario o te pone un bien, lo que pasa es que recibirás un correo de aviso, ¿vale? Hay otras personas que no lo ponen, no tengo problema, pero son personas que entran por lo menos, pues cada vez que hacen un trabajo al día siguiente o a los dos días, entran para ver los comentarios, ¿de acuerdo? ¿Qué has puesto aquí el correo electrónico? Bajas abajo a Save, ¿vale? Aquí puedes cambiar el time zone, es Madrid, pues lo pones, Madrid, buscas Europa y ya pones Madrid, ¿de acuerdo? Yo lo dejo así porque a mí el time zone me da igual. Como tengo correos electrónicos, yo los veo cuando el estudiante trabaja o no, ¿de acuerdo? Vale, pues ya hemos hecho esto y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos en nuestro dashboard. El dashboard es la cuenta en sí, verás que tienes aquí uno que pone homework y aquí pone school. No vais a tener que tocar esto para nada porque ya os habremos metido en el grupo, ¿vale? Si tú pulsas sobre homework, ¿vale? Vais a ver una serie de libros. Como esta es mi cuenta de experimentos, tengo todos mis libros, todos. Tengo como 100 libros aquí metidos, ¿vale? Tú tendrás muchos menos. Entonces vamos a decir que tienes el ISC One. Cliqueas sobre ISC One y aquí están todos los exámenes y las tareas para este nivel, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues bajamos, aquí tengo el texto del examen de ISC de Trinity o que puede ser un examen de condicionales o de pasiva, dependiendo de lo que estemos dando en ese momento. Vamos subiendo Workbooks y aquí puedes contestar sobre la marcha, ¿vale? Vamos a suponernos que no tienes tiempo, que tienes justo 20 minutos y has hecho la mitad. No pasa nada. ¿Has hecho la mitad? Genial. Bajas abajo de todo y dices finish, que creo que como esta es mi cuenta igual no se ve. Sí, das al finish. Eso me sale entonces a mí un aviso en la plataforma diciendo que has hecho un trabajo. Entonces yo o tu profesora o profesor a lo largo del día de 48 horas entrará y verá lo que has hecho. Y claro, tu nota que te da la plataforma va a ser muy baja porque has hecho la mitad del ejercicio. Nosotros os cambiamos la nota. Aquí no te lo puedo decir cómo lo hacemos porque claro, esa es mi plataforma y yo lo domino. Cambiamos la nota y verás comentarios, ¿vale? Y después cuando vuelvas a querer entrar, pues entras y haces la segunda parte que no tenías hecha. ¿De acuerdo? Hay algunas personas que trabajan en tablet. Yo la verdad es que el tablet deja los ojos. Yo preferiría que trabajases en un ordenador. En mi caso yo tengo dos pantallas, por lo cual en una pantalla me pongo el texto y en otra pantalla me pongo las preguntas y así voy contestando y cambiando de pantalla. Si no tienes eso, siempre puedes hacer lo siguiente. Haces así con el clic derecho y dices guardar como, ¿vale? Te pones a un sitio, voy a ponerlo en descargas, guardar como, ¿de acuerdo? Ya lo está guardando. Ya lo está guardando. En cuanto lo tenga, entro, ya entré y abro el... Esto, mira, a ver, que lo pongo así. No, no puedo ponerlo. Abro la opción que dice... ¿Cómo se dice? A ver, que se me ha olvidado. The folder. El directorio. ¿Vale? El directorio. No, no la hoja, sino el directorio. Cuando abro el directorio, me habrá aparecido esto y lo de arriba. Lo de arriba son los ficheros que se pueden ver y aquí está el examen completo y lo puedes abrir o imprimir, como tú quieras, en casa, pulsando dos veces. Mira, lo pulsamos y aquí lo tienes y se ve perfectamente. Entonces lo puedes imprimir si quieres, ¿de acuerdo? Lo más importante para mí es que, a ver, que apago todo, es que me contestéis aquí, ¿vale? Verás que como no he contestado nada, me ha puesto un cero, normal. Si tenéis cualquier problema, me llamáis o me mandáis un mensaje por WhatsApp, ¿de acuerdo? Y nada más.